¡Ahí es la bola! Aquí tiene una bola, ¡corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, mami! No, aquí, para que lo vean así, bien grandote. ¡Ay, mi puta! ¡Ahorita la vamos a hacer! ¡Ay, se me metió en el clamiré para ahí! ¿Por qué? ¡Aquí, no me acabo de decir el té, por favor! ¡Ay, mi puta! ¡Ven, Karen, ayúdame, corre! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón, Dani! ¡Ay, perdón, Dani! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, hijo de mí! No, por favor, me metiste el pinto. La cara no, bebé. ¡Conda, me ayudamos a hacer la llave, el mono! Si no, no te vas a tomar el cuarto tú. ¡Eso es mío! ¡No, no, no! ¡Eso es la nariz! ¡Eso es la nariz! ¡Ahí está! ¡Ahorita vamos a hacer la nariz! ¡No lo vayas a quebrar! ¡Más, y te vamos a tomar hasta la olla! ¡Sí, pero adentro tenemos muchas! ¡Sí, pero tenemos que hacer! ¡Sí, cómo hagan! ¡Ah! ¡Ay, mi narito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no le dije! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 ven aquí hasta la altinito una uno dos tres 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 No le puedes casar, que tienes pinche blanca. No chiques, no. Lleva la paleta blanca. Le va a pegar gripa a este cabrón. ¿Se frío ya? Papi, ¿Puedes meter una zanahoria? Sí. Papi, ¿Puedes meter una zanahoria? ¿Y la empezamos a girar, no? Aquí al día no hay. ¿Puedes meter una paleta? ¿Puedes meter una paleta? ¿Puedes meter una paleta? Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias.